Hey buenas a todos aquí WuleRs comentando y estamos de vuelta en Apocalipsis Minecraft ¿Dónde estamos ahí Vegetta? Hoy estamos en la laguna de la vida Tiro una nota y me da alegría ¡Vámonos! ¡Seguro! Las notas ¡Wule! 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 ¡Sube! 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 ¡Uf! 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 Vale, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Vale Sí, sí, esto ya lo averiguamos El problema es que esto es el altar, ¿no? Esto es el altar ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Sí, tira los lingotes ahí Vale, vale, atentos ¿Cuántos eran? No te acuerdas, ¿no? Cinco y dos, al agua Vale, dos de lingotes ¡Sigueño! Hay que cantar la canción Vale, creo que hay que tirarlos aquí Pero podemos tirarlos directamente al agua Y creo que se van a poner en su sitio ¿Uno ahí? ¿Ves? Sí, 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 sí Y me vuelve la mano ¿Por qué estás tú? ¡Quítate! Ah, vale, vale Hay que hacerlo bien, hay que hacer A ver, déjamelo también aquí Te lo dejo A ti te lo dejo yo ¡Cumbaya! Vale, a ver, aquí está Uno, dos Tres ¿No? ¡Qué increíble! Esto no es de mi futuro, ¿eh? ¡Madre mía! Igual es que no has cantado la canción No, igual es que... ¿Sabes lo que puede ser a lo mejor? ¡Cumbaya! ¡Cumbaya! A ver, vamos a ponernos y nos vamos a alejar Vale Ponlo, ponlo Es decir, pon... Ponemos ahí todo Y pongo esto Y esto Y esto Y me alejo No, ¿sabes qué puede ser a lo mejor? No Que... No hayamos hablado con esta mujer Entonces es como que no se hubiese activado Ah, vale, hablemos con Tira Aunque supuestamente sí que hable con ella Porque para eso se hizo el agujero, ¿te acuerdas? Ahí está siendo cierto Vamos a hablar con ella, a ver qué dice Vale, vale, vale Dice... Que lo tire en el agua ¡Oh! ¡Qué leches! Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Bueno, vete tú tranquilo, ¿eh? Que lo tiremos al agua, claro El fallo está siendo ese Que tenemos que tirar todo al agua, a lo mejor de golpe Vale ¿Cuántos serán? Cinco Cinco Y dos Y dos Pues ahí va ¡Madre mía! ¡Mira, chico mío! ¡Lol! ¡Una cabeza! ¡Madre mía, que muero tú con el veneno! ¡Chaval! ¿Y esto? ¡Es un casco, es un casco! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uy, he hecho llamas! ¿Cómo? Es que ha hecho fuego, ¿no lo ves? Cuidado que tengo medio corazón No Ah, pues yo lo veo en mi cabeza A ver, déjamelo, a ver que vea el fuego Cuidado que no se te vayan a quemar las ideas No, tranquilo Vale, a ver Ah, vale, que echa fuego por la cabeza Vale, vale, vale Toma Un montón, ¿eh? En realidad Sí, 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 sí Ahí te lo dejo, compañero Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que hablar con ella Porque hemos conseguido el casco superpotenciador Bueno, se llama... Pero, pero, pero... A ver, ¿y esto tío? ¿Esto tiene que ver con Rey León? Esto... No, pues esto... Esto tenía Simba Cuando jugaba a ultrahéroes A ver... Vale, si ya lo hemos hecho... ¿Eh? ¿Quién sabe? Me ha pegado a alguien, tío Ese tío ese, chaval Que pille, ¿no? Vale Vájate, 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 vájate Vájate, 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 vájate Vájate, vájate Vájate Vale, muchas gracias ¿Sabes? Digo... Oye Que alguien me va a hacer tp ¡Nol! Que no, que a mí también me han matado Que nada, que querías morir Pues nada, que nos han matado Oye, el casco se ha quedado ahí, ¿sabes? Me cago en... Pero, ¿por qué te has puesto...? ¿Por qué te has puesto qué? ¿Por qué no te has puesto a atacar tú? Que no, que me ha quitado la espada, te he dicho Eh... Va... Bacon Ah... Vale, te deberías intentar encantar mi palo Los resultados... Eh... Puede ser... Tremendamente buenos Ostras Pues habría que encantar el palo de este hombre, eh Sí, pero... A ver, a ver, a ver La situación es que hemos perdido todas las cosas Igualmente Bueno, vejera, pero... Es que tú te alarmas de la nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada Tranquilidad Jope, te veo muy alterado hoy, eh Hombre, acabamos de perder todas las cosas ¿Sabes? Yo no te ha sentado mal el avión, eh Mira, igual te sienta mal... A mí me ha sentado muy bien Porque en verdad estuve súper cómodo Lo que pasa es que ese avión no era bueno, eh, Willy ¿No? No, porque era de los antiguos Y no teníamos ni televisión, ni teníamos nada A ver, hombre, y internet también Uy, chawan Cuidado, estás que vuelas, eh Sí, sí, oye, es que... Entre los bichos estos chetaos O sea, es decir... Vayamos como vayamos La dimensión en la que estemos, tío El pillamiento es extremo Sí, ¿por qué? Porque encima están todos Son más duros de lo... Pero esto es Apocalipsis Minecraft Y no se llamaría... No Apocalipsis Ni Minecraft O sea, se me llamaría Paseito Minecraft, ¿sabes? En plan... Jajaja Uy ¿Qué te pasa? Me acabo de quedarme aquí pillado, Apacito Minecraft Vale Voy para allá Vale, estoy envenenado Ese es el de antes, ¿no? ¿Te está golpeando? Sí Ah, pero ¿lo podemos matar? No No, tú rompe... Rompe la piedra esa Sí, 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 estoy ahí, ahí dándole con el puño Pero la piedra... Ah, bueno, o sea, este tío ya es la leche ese hombre ya, o sea... ¿Pero me voy a envenenar? ¿Hace TP deprisa? Claro, hombre, sí Entre dimensiones me voy a hacer TP ahora Tú que me va a matar, me va a matar, ¿eh? Su tía, chaval, que ahora me ha tirado lo del Wither, ¿pero qué leches? Que sí, que sí, que ese tío es Jesús... Jesús Zombie, chaval Es Jesús León Que me enchufa, que me enchufa, que me enchufo Que sí, que sí Su tía Que lo picado en todo ya, chaval Forma de pillar, macho Forma de pillar Ah, ojo, ojo, ojo Que me hago una espada roja Que digo, será la leche de las leches, ¿sabes? Sí Cuatro tiene esto, como una espada, ¿sabes? Va a pillar el león ese, no, te digo en serio Vamos a ir solo a por el león de las narices, tío Chaval Vale, este es el plan, ¿vale? El plan es destrozarle el cráneo Vale, cogemos esto Uy, chaval, es que me ha cabreado, tío Dos veces yendo para allá y me mató Chaval Vale, a ver, estoy armado, ¿eh? Toma Yo estoy armando Maradona Vale, por cierto, hay un montón de cosas que quiero hacer hoy, ¿eh? No, y yo también Si no nos mata un león constantemente, sería un putazo Tengo que hacer los... Tengo que hacer cuatro drums Cuatro drums, ¿eh? Es decir, cuatro tambores Cuatro drums Drums Que son tambores Para encantar cosas Yo, yo... Yo tomaba drum de pollo allí en Madrid ¿Sabes? Cuando pedía el que va... ¡Eh! Anda, mirao Tiene encanto de oír, mirao Hombre, muchas gracias, majete Vale, yo comía drum, tío ¿El drum de pollo lo has comido alguna vez? No Te voy a llevar un día... Allí a... A donde vivo yo Y te voy a dar drum Del bueno ¿Durum? Durum Vale, tengo fur Tío, estoy... ¡Hala! Tiene 300 de vida 360 Pírate, pírate Vete hacia donde hemos querido Tío, pero esto es que no es normal esto, tío ¡Dios! Ahí tiene truenos Ahí tiene truenos Tío, me hago tu pedadillo O sea, esto no es normal ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien Madre mía, chaval Me llaman... ¡El hombre esquivator! Pero si es que no es normal, tío Es que están... O sea, están chetados, ¿no? Los siguientes, o sea Así jugamos nosotros A nosotros... Esto no es moco de pavo Esto es pavo del moco ¡Vamos! Pero... ¿Cómo puede ser que... Que un bicho haga todo eso? ¿Sabes lo que te digo? Chaval... Pues vamos a hacer nosotros Y si uno hace eso... ¡Mmm! Te hago tu pedadillo aquí Nosotros el doble No es que me queda pillado aquí con la telaraña ¡Mmm! Ah, que estás aquí Vale, estoy en la parte de abajo, ¿eh? Vale, tenemos que darle al... No, primero vamos a intentar coger tus cosas Uh, no nos ataca... No nos ataca a nadie No le dejes con ese Que a lo mejor no se pica No, no, tienes que picar el otro, Willy Ahí, ahí, ahí Vale, esto era lo tuyo, esto Vale, dámelo si quieres Toma Tú, 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 está viniendo, está viniendo, está viniendo Me cago en Vale, aléjate Igual, vamos ahí, pilla Vale, pillo, 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 pillo ¿Cómo? Porque me va a dejar con medio corazón No es normal, es que no es normal esto, tío Vale, esto por aquí... Es que no es normal lo de este tío ¿A que no? No, 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 es que está hiper mega chetado Vale, cogemos todo esto Vale, donde he muerto yo Y tú has muerto justo, tengo el indicador Ahí enfrente Vale, cuidado porque creo que hay otro más, ¿eh? Por favor, vengenla Willy Cuidado No, ahí he muerto yo antes Ostras Vale, pues tú no sé dónde has muerto Pero por aquí tienes que estar... Aquí, 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 aquí Aquí hay una tumba Vale, quitamos esto ¡Uh! Aquí Vale, ahí lo más importante es el casco ese Y el bastón del tío Oye, ¿el bastón lo tienes tú? ¿El bastón? ¿Qué bastón? ¿El del mono? Eh, sí, toma Vale, 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 no, si simplemente para que lo sepa vaya a ser que... ¿Te has quedado enterada araña? Sí, estoy enredado Toma, esto para ti Y ya está Vale, de momento tenemos todo, ¿no? Sí, eh, nos hace falta un casco El casco, el casco, coge ese casco ¿Por qué? Ahora Vale, vamos a reventarle a este tío Este... ¡No, no, no, no! Tiene 360 Pero, Willy, no me... Me cago en ti, chaval Me cago en ti, chaval Me cago en ti, chaval Qué forma de liármela Qué forma de liármela Qué forma de liármela Qué forma de liármela tiene el tío Hazme, hazme TP Hazme TP Por si te he prechado, no? Es que a mí si no me... Chaval, 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 chaval Yo le prechearé la cara, ¿sabes? ¿Le atacamos a Vegetta? Venga, va, pim, pam, pim Me pongo yo ahí a la acción Vale, vamos, vamos, tú Oh, Willy, por cierto, hay una tumba ahí también Bueno, de igual tienes dos cosas así Pues venga, pues nos vamos Chaval No tengo espada, eh No tengo espada Uy, chaval, que me está envenenando Que sigue, sigue Que ese tío te... 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 te destroza Tengo espada No, 20 segundos de veneno Si, te vas a quedar con medio corazón Uy, chaval Pues nada, voy a promisar para hacer limpieza Oye, mira la muchiquita ¿No la escuchas? No No, no no, 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 no Oye, oye, ya, ya Ya Me cago Sube... No, no. Vale Vi Sheriff Corre, 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 corre Y tú la escuchas realmente porque no le has bajado el volumen, ¿a que no? Exacto, exacto, porque no le has bajado el volumen Vale, muy bien Pero, eh, qué musiquita chaval tiene esto Te quedas loco, niño Estoy en llamas yo Parezco como... ¿Ese casco para qué es a todo esto? Oye, ¿no hemos hablado con Cira otra vez? Sí, decía lo mismo, que lanzásemos ahí A lo mejor si lanzamos más cosas nos da diferentes... Objetos para una armadura completa Objetos para... Aunque no sé hasta qué punto la podemos craftear nosotros mismos Eh, esta no creo que tenga crafteo esto No tiene No, no, solo se consigue así Sí Bueno, está bien saberlo, que hay formas de conseguir esto exclusivas A ver Vale Dice que cuando crezca Simba va a poder... Eh, llevar cosas para nosotros ¿En serio? Sí, en plan, le podemos dar lo que sea y lo va a llevar, eh Vale, genial Vale, tengo un plan Hoy tengo un montón de cosas que... Que podemos hacer, eh Pues, al lío, tío A mí me llaman el productivo ¿Ah, sí? Sí ¡Uh! Si quieres dormir, yo estoy durmiendo Si quieres levantarte, estoy despierto Es que estás invisible A ver, Willy, yo ya estoy durmiendo, compañero Vale Hoy va a ser un gran día y dirás ¿Por qué, Willy? Vale, pues, va a ser un gran día porque voy a dejar aquí todo ¿Por qué, Willy? Espérate, que tengo aquí armaduras ¿Por qué hay tantas armaduras? Porque hemos hecho un montón Vale, esto por aquí Más armaduras Más Esto fuera Pecheras Tío, sigo sin saber dónde encontramos el pelaje El pelaje ese, sí Ni yo Ni yo Ni yo Vale, esto aquí y esto aquí Bueno, pues yo de momento Si hacemos esto Me falta una espadita Y ya con eso y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale, necesito Por cierto, nos habéis también la gente que Que utilicemos lo de los dardos Que lo tenía aquí buscado Ajá Explícalo ¿Cómo va eso? Pues, no sé Una jabalina Vale, tenemos mango de ese ¿Mango? Sí, siempre hay mango en casa No había, ¿verdad? Aquí tengo kiwano No, mango, mango Mango No No tengo ninguna chaquetilla de mango Vale Tampoco hay por aquí No No hay nada de mango Vale, sígueme Sígueme Solo hay de Zara Jajajaja Vale Dejamos esto ¿Dónde estás? Madre mía Madre mía ¿Dónde estás, compañero? Vamos por allá Aquí, sígueme, sígueme Vale Uuuu Vale, necesitamos dos cosas Primero mango Sí, Simba Y segundo Sabes que Habría que ir a alguna cueva Porque en las cuevas Hay dungeons Y en algunas de las dungeons Nos dan cosas Que vamos a necesitar Para ir a otra dimensión ¿Hay dungeons? Sí Vale Willy, Simba me está siguiendo La dejo aquí La dejo aquí La dejo aquí Has cambiado la historia Le dejo aquí, ¿no? Por completo Vale Simba Atento que Simba está fuera de casa, ¿eh? Lo voy a dejar fuera de casa Porque así sobrevive un poco Y vive un poco la vida, ¿no? Esto es como Marc Anthony ¿Qué haces? Amigo Amigo ¿Qué haces con timón? Estoy Dándole los bichos A ver Vale, me han dado esto Esto es un amuleto A ver Para hablar con los animales Ah, sí, a ver ¿Qué te dice la cebra? La cebra me dice que me da una vuelta, tío ¡Quiero morir! Vale No, ¿qué dice? Supuestamente con esto Animal speak O sea, ¿puedo hablar con los animales? ¿Con esto? Sí, yo también puedo ¿Y qué? Nada, pues Se supone que Si, por ejemplo, es como el witchery Se supone que te sirve para comerciar No, ahí te lo ha jugado No sé A ver ¿Puedo hablar con Mami? Va a decir Mi mamá fue asesinada ¡Ah, huele! No, no me voy a dejar hablar con Mami, tío ¿Mami? ¿Por qué no me voy a dejar hablar, tío? Porque igual Es con algunos animales en concreto Vale ¿Con Simba? O con los leones Los leones es muy típico, ¿no? Que se puede hablar con los leones Yo de pequeño tenía ese trauma Yo hablaba con los leones y era feliz ¿Qué te ha dicho? Nada Me dice que Que menos mal que has crecido y has dejado en paz No, no me ha dicho nada Vale Escucha Entonces, ¿cuál es la misión? Acláramelo La misión es Encontrar El pelaje ¿Se te acuerdas que necesitamos el pelaje para el libro? Que una vez tuvimos pelaje Y nos vimos como lo desaparecía Sí El fur Exacto Mira, mango, mango Por otro lado, encontrar mango Para hacer trampas para bichos Y tener muchos bichos Y poder Tener diferentes tipos de De polvo Para nuestros dardos Y utilizar los dardos Porque tienen diferentes atributos Y por otro lado, distinto también Hacer las trampas Para los bichos Que creo que ya lo he dicho Y también, además Hacer el libro este Y con el libro que consigamos hacer Pues nos va a decir Que misión es la siguiente Ahora mismo no tenemos libro Por lo tanto, pues no sabemos qué hacer Vale, vale Ahora, muy malas O sea, simplemente necesitamos pelaje Pelaje Fur Pero donde se encuentra eso Es decir, no vale con cualquier pelaje típico Oye, porque te has envenenado Con un muñeco, tío Es pelaje, tío Fur Perdón, pel Pel Se llama pel Pel, igual es de este, eh No, no, no Es que todos te dan como algo distinto Pero no, nadie te da pel Pel Yo tengo los mangales estos Los mangos Para plantarlos Pel, pone aquí Y no pone el crafteo del pel Ni leche ¿Sabes? Se lo pone para qué sirve Zebra height Gemsom height No Vale, de todas formas tengo dos Dos cosas de mango, eh ¿Tienes dos cosas de mango? Sí, dos semillas Vamos a buscar más Yo tengo otras dos Es decir, esto lo planteo ¿Pero mangoes o frutas? Eh, no, no El fruto, el fruto Es decir, tengo el sapling Vale Eh, teníamos que encontrar también una mina, eh Vale, eso Eso déjamelo a mí Porque me llaman el encontrador de minas ¿Seguro? ¿En serio? Sí, 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 sí Esto desde pequeñito Upa Desde que me perdí en el corte inglés Empecé a encontrar minas Vale, esto por aquí Vale, creo que he encontrado algo, eh ¿Sabes que yo me perdí en el corte inglés, Willy? Y yo Yo creo que todo Yo no era el campo ¿En serio? Sí, tío Madre mía ¿Y lloraste? Sí Vale, seguimos por aquí A ver, señor, señor, señor Es que imagínate, ¿sabes? Yo digo O sea, porque mi padre, ¿sabes? Anda a cantar de deshacerme Muy bien, muy bien Como si es que el cien niño se salió tonto Lo que hay Vale Estoy diciendo, en serio Con esto no se puede hablar con nadie ¿Con qué? Ah, con lo que te han dado Vale Yo de momento sigo matando todo lo que veo Excepto Vale, receta Willy Tienes que buscar Una dungeon Vale, eso se puede hacer Vale, yo vine un momento a casa Vale, yo mientras me meto por aquí Voy a hablar con Simba Por cierto, trae No, ¿puedo ir a casa contigo? No Vale Tú busca una mina Vale, vale Voy a buscar una mina ¿Trae antorchas? ¿Cuántas? No, cuando lo encuentre Pues todas las que tengamos que usar de la mina ¿Tú piensas que yo no tengo la cosa esa de vegeta? ¿Quién es vegeta? Del indicador láser ese que nos dieron ¡Oh, chaval, cómo volaba, eh! Lo de visión nocturna ¡Mango, mango, 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 mango! Yo tengo mango Ya, pero aquí O sea, en cuanto más tengamos mejor Oye, en serio ¿Por qué me...? O sea, esto de la cabeza Es que ya no me voy a... ¿Sabes? Lo de las llamas ya no me puedo quemar nunca ¿O cómo? Eh... No lo sé Yo de momento estoy bajando a una cueva A la cual ya vinimos anteriormente ¿Seguro? Sí, 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 sí Aquí ya estuvimos ¿Está iluminada? Sí Vale Por mi corazón Vamos... Vamos... Y estoy comprobando si nos hemos saltado alguna zona Que parece ser que no ¿Tú piensa que necesitamos... O sea, en el momento que escuches llenas o algo así Tiene que haber un spawn Y ahí vamos a encontrar algo de alguna dungeon O algo raro Y ahí va a ser el momento perfecto En el que vamos a conseguir La semillita ¿Por qué has venido aquí? No, no, porque por aquí y por ahí no encontraba nada Me he metido en una cueva muy profunda y no había nada Vale Vamos a necesitar una semillita Y esa semillita si la crecemos con el palo De Rafiki Vamos a poder ir a otra dimensión La dimensión de los sueños y... ¿En serio? ¿Es como el libro este de... De las habas mágicas? La judía mágica Me has pillado contra pie ¿Sí? Hay un libro No sé si lo has leído O no has conocido la historia De las judías mágicas Sí Pues ya está Es decir, cuando plantaban las judías Salió... No, pero esto te da El fruto del amor Te da Y si te lo tomas Y cuando tienes la barra entera de vida Pues vas a otra dimensión ¿En serio? Sí Vale, yo sigo buscando una cueva ¿Tú eres que yo te mentiría? Sí Además que... Yo desde que me mentiste con lo de... Chaval Con lo de que no fuiste tú ¿De qué? Me cago en... ¿Eh? Ah, amigo Es que te pillo como siempre a contra pie ¿Eh? Nunca sabes con qué te voy a salir Lo de la casa de Frank, chaval Me cago en... Vale, esto por aquí nada ¿Cómo oculto la verdad, chaval? Soy una caja de sorpresas, ¿eh? Hasta en la peluquería, ¿sabes? Que ahí nos teníamos que haber juntado Y nos asinceramos los dos Chaval... Por aquí nada Oye, ¿sabes qué he hecho para que no me corte mal el pelo? Hacerme hecho un... Un... Un vídeo O sea, un montón de fotos alrededor de mi cabeza Para cuando vayamos a la peluquería Ah, ah, ah ¿Pues me puedes grabar tú uno a mí? Sí Vale, luego te doy mi cámara Vale, por aquí nada Y al peluquero decirle... Así lo quiero, ¿sabes? ¡Uh! Ya, chaval Eso va a ser la clave Aunque yo el siguiente peluquero no va a ser el mismo, ya te digo yo No, no, evidentemente O sea, peluquería no vuelvo yo ¡Ostras, chaval! Chaval Una hiena... Chetada ¿Pero una hiena? Una hiena chetadita Vale, espérate que voy a hablar con Bambi Con Simba, perdón ¿Tú en serio? O sea, hay formas de que te timen Aquí mucha lava Vale Vale, Willy, aquí es una cueva pero no sé si habrá hienas Esto en serio, esto es un timo de la leche Voy para allá No sé si aquí habrá hienas ¿Lleva las antorchas? ¡Ustras! Toma Por aquí ya hemos estado, me suena a mí, ¿eh? No, aquí no, en esta en concreto no Vale, ¿tienes picos? Tengo un pico Pues pica Va Es que esto, esto es todo lo que he llegado hasta aquí, ¿sabes decir? Voy a picar, me la voy a jugar Tranquilo Me voy a jugar y voy a picar justo debajo de mí, ¿vale? Vale, escucho hienas, ¿eh? Me la juego ¡Oh! ¡TP! ¿Le precha aún? No No, vente tú Vamos Madre mía Vale, esto es un minote, ¿no? ¡Ostras, chaval! Willy ¿Qué? Detrás, una hiena ¿Qué dices? Chaval, te digo en serio que hay una hiena por aquí Vale, tú vas Ha desaparecido Aquí una hiena Estaba chetada, ¿eh? Una mía Me quedo en corazón Una mía Vamos Vale ¡Ostras, chaval! Esto ya lo tengo Aquí hay un montón de silver, ¿eh? De todas formas Sí, vamos a ver Tenemos que encontrar un spawn Vale ¿Seguro que los hay? Sí, sí, sí O sea, sería una suerte increíble de encontrarlo O sea, es como intentar ir a por un spawn de zombies y encontrarlo, ¿sabes? Es como buscar una aguja en un pajar Exacto Pero yo es que nunca he ido a un pajar Vale, esto por aquí Un montón de iron Hombre, por lo menos el iron que vamos a sacar no viene de lujo Sí Vale, genial Ok, ahora, ¿hacia dónde? Hacia las nubes Vale, por aquí no encuentro nada En un momento, un momento, calla Vale, por aquí creo que hay Escucho un spawn, ¿eh? ¿Por qué estoy haciendo yo de hiena? Vale, por aquí ni nada Creo que escucho un spawn Eso sí que sería Chaval Suerte ¿Sabes esa explosión en la tuya? Sí, sí, era mía Ojo, que viene un creeper de los tochos Dios, odio los creeperes estos, tío Oh, oh He encontrado un lugar, ¿eh? ¿Pero es spawn? No, no es spawn No, no es spawn Los spawns tienen además los bloques en plan... ¿Cómo? De ladrillo ¿Sabes? ¿Sabes? Como ladrillo de aquí Uh, chaval Uh, chaval Así que si ves un ladrillo en plan especial Sí Sí, sí Ah, ostras, hubo un día que encontramos ladrillo de esos... Sí, pero donde Scar se generó Pero no creo que sea ahí Realmente, o sea, da igual la profundidad de la que estemos, ¿eh? Simplemente tiene que ocurrir O sea, tenemos que encontrarlo Sí, 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 sí Yo estoy... A ver, yo estoy bajando simplemente por el hecho de que... ¡Oh! ¿Tú tienes? No Uh Cuando el de prechaun esté cerca... Me avisas y lo llamo Está haciendo esto... Un calvario ¿Te gusta esa palabra, que sí? Calvario Oh Estoy inspeccionando lo que no he inspeccionado en mi vida, aquí, ¿eh? No, no, chaval Yo me he metido en unas profundidades que me quedo... Loquísimo Yo estoy perplejo Vale, aquí hay gente que no me llama la atención ¿Tienes madera? No No tengo Pero tengo palos Tres Es para hacer antorchas, tío Ya lo sabía yo Que has traído muy poquicas Y... Y esto es una cueva bien grande, tío Pero ¿por qué no teníamos madera, eh? Eso... Cuando salgamos, cogemos madera Oh, a ver si me ha dejado algo fur No Vale, estoy viendo que por aquí Es un lugar enorme esto, eh, Willy No sé si tú has llegado ya casi al final En plan... ¡Oh! ¿Lo tienes? No, 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 lo que tengo Vale, es que... Estas zonas, tío Tiene la pinta de que me iba a saltar algo Y va a ser importante esta zona, eh Vale, un momento Si quieres... Si quieres... Te puedes hacer... Espere, espere Tp, a no ser... Estoy escuchando algo Vale, me quedo callado Un momento Está aquí Vale Está aquí arriba, está aquí arriba ¿Lo escuchas? Sí Lo escuchas, lo sientes Willy, presidente Oh, tengo otro pico Vale, por aquí ni nada Suena por aquí, tío Oja, ¿te imaginas que sea en plan...? ¿Sabes que lo hayas escuchado? Chaval, eso ya sería otro nivel, eh ¡Oh, mira! He encontrado el diamante Pícalo, pícalo Chaval, cuatro hienas, cuatro hienas, cuatro hienas Chaval Tío, escucho por aquí llenas Pero no sé de dónde vienen La boca entera de leches Vale Ahí lo llevas Yo ya ahora camino en la oscuridad Soy Batman Vale Nada, tío, aquí llenas Pero no sé dónde es exactamente Es que nos hemos jugado un poco entrando Pero la gente tiene que entenderle Que leches, no sabemos dónde va a aparecer No, y además que hemos encontrado Una muy buena mina, eh No, yo de hecho he encontrado ya Dos diamantes de estos Que aparecen solo en esta dimensión Peacock, ¿de ese? Sí, tengo dos, tengo dos Falta cocinar los Es una broma De aquí, de Los Ángeles Vale, seguimos por aquí Sí, es que no paro de encontrar O sea, ramificaciones de la mina He llegado al final Me hago TP, ¿vale? Sí, sí, ven aquí, ven aquí, si quieres Vale, estoy contigo Uuuu ¿Puedes ir por ahí arriba a la izquierda si quieres? O por aquí, aquí Vale, yo voy por la parte superior a la izquierda, ¿no? No me has dicho, por aquí a la izquierda Sí, voy a bajar aquí a ver si hay algo Vale, voy para atrás Tenemos que encontrar los famosos Ladrillos Ladrillo, sí Vale, ladrillo de piedra significa Alegría hermosa Vale, por aquí se ha metido Willy Vale, yo me voy a ir para el lado este ¡Uuuh! Salto ¡Vamos! Es mi momento Un momento Todas las antorchas estas Todas las antorchas estas que no sé vocalizar ¿Las has colocado tú? Sí Vale Si no, ¿quién no las va a haber colocado? No digo, de otro día que hayamos venido, lo que sea Y se hayan juntado dos cuevas No, 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 esto es todo novedad Vale, pues estás hinchado aquí a colocar, ¿eh? Estoy avanzando yo y... Vale, vale, vale Y no paro de ver cueva Explorada Vale Claro, claro, pero por ahí no tienes que ir Ya, 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 pero... Haz CP aquí si quieres Sí Voy para allá ¡Uuuh! Izquierda o derecha, por favor Quiero encontrar un... Yo izquierda, tú derecha Vamos, compañero Quiero encontrar un spawn Aquí se estará viendo más oscuro, evidentemente Pero simplemente porque no tenemos... Antorchicas Antorchitas Y si bajamos y subimos Vale, por aquí no veo nada Me he metido por la izquierda Pero por un lado de la izquierda Que flipas Ya, ya Vale, yo voy a intentar subir Vale, he llegado a la zona con lava ¡Uy, chaval! Esto es enorme, ¿eh? Es que es enorme O sea, y me resulta raro que no haya ningún sitio con... Con spawn Sí, spawn O incluso más materiales de los importantes, ¿sabes? De... De diamante Porque fíjate la profundidad de todo esto Y prácticamente no se ve nada Porque lo tenemos en torchas ¡Ja, ja! Vale, subimos por aquí Y encima estoy cerrando la lava Podría aprovecharla como fuente de luz Vale, esto fuera... Tío, no encuentro O sea, tendría que haber Un ladrillito, tío En el que dijese Oh, mira Pica aquí Soy un spawn Vale, yo te sigo por esta zona Hombre, me está molando Porque estamos pillando materiales Pero... Pero... O sea, realmente también O sea, nos lo estamos jugando Porque tenemos que encontrar justamente el spawn Y que justo dentro del spawn Hay un cofre Y que dentro del cofre Es el material que queremos La semilla Eh, sí, sí Nos lo estamos jugando En ese caso Yo pensaba que iba a ser más sencillo Vale, me tengo que hacer TP He llegado al límite Pues... Y... ¿Y qué otra forma tenemos de continuar Con la aventura de esta...? Pues encontrar el pelaje ese Saber quién nos da el pelaje ese Vale, eso que por favor Nos lo pongan en los comentarios Si es posible O por Twitter Que nos envíen alguna foto por Twitter Yo es que lo he buscado Y en la wiki y tal No sé qué No lo he encontrado En ningún lado lo he encontrado O sea, no sé quién O sea, sé que... Yo, vamos O sea, ahora me hace dudar Pero yo sé que Tuve un montonazo de pelaje de ese ¿Sabes? Yo creo que igual Te confundiste en el nombre O algo así A lo mejor puede ser, ¿no? No, pero es que Tiene que darlo alguien igualmente Pelz Y piensa que Es para hacer un libro Es decir Es el homólogo Del cuero Vale Por aquí no hay nada Tío, en serio Me estoy volviendo loquísimo Porque acabo de explorar zonas Que además Te digo en serio Me están llorando los ojos ¿Por? No me voy oscaratando No, pero No porque no encontremos nada Sino que me lloran los ojos Porque como tengo la pantalla ¿Sabes? Como no tengo las antorchas Y tengo que estar ahí Forzando mucho la vista Que por cierto Me di cuenta Que estoy perdiendo vista ¿En serio? Sí Y eso que no perdí yo De la vista En su momento Vale Comemos un poquito de cerebro De lo que se come Se cría Vamos Nada Y esto Yo aquí me doy por vencido Nunca hay que darse por vencido Willy No, pues yo me doy Ya veo que si me doy Hombre, Willy Hay que ser valientes ¡Fuu! Y esto lo encuentro yo En cero coma Mira Cuentas a diez Uno Dos Tres Uff Cuatro Madre mía, madre mía Cinco Vamos Seis Tres Siete Siete Uff Ocho Uff Nueve Uff Y Diez Cuenta hasta veinte No, no lo encuentro No lo encuentro, tío He llegado hasta el límite Y aquí no veo nada Vale He encontrado agua Bueno, genial No, me refiero que ya estoy fuera No, me refiero que ya estoy fuera Ah, ya sé Oh, mira Hombre, Willy, ¿qué tal compañero? Bien, y más mango Uh Eh, tengo mango, eh Tengo cuatro Oye, ahí, ahí, ahí Eh Lo de, lo de, lo de, para los libros La caña de azúcar Bueno, de maíz aquí Vale Coge mango, eh Eh Eh, sí ¿Dónde está el mango? Ahí, vale, vale, vale Voy a buscar otro yo por... Oh, llena, 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 chaval Llena La casaca de sangre tuya Vale, por aquí ni nada No Pues Yo iría hacia casa No, yo, yo, no sé, no sé ni dónde está ya en nuestra casa Yo voy a estar aquí Bueno, en el cero, cero, cero Bueno, ahora la buscamos si quieres Vale Pues si quieres despedimos Y... El próximo día O sea, vamos a mirarlo del pelaje Porque sí Sí, y por favor que también no lo diga la gente Porque es que no... O sea, si nos ponen alguna fotillo o algo por Twitter La verdad que lo agradecemos No sé O sea, que eso, que... ¿Quién lo dropea? O sea, tiene que ser un animal O... O sea, yo... O sea, no se me ocurre quién Hemos matado todo Hemos matado todo Una jirafa o algo así a lo mejor No sé, es decir, hemos matado todo Vale, ahora Pues... Pues nada, sí Es decir... Es mala uva, macho Bueno, hemos jugado entrando a la cueva Para ver si encontrábamos algo Pero no... No hemos encontrado el spawn Que sería la otra alternativa Por lo menos Hemos conseguido el casco ese Hemos conseguido completar la misión de Cira Y... El próximo día, pues, hacemos lo de... Lo del pelaje Que nos hayan dicho ellos ¿No? Exacto, sí, sí Será que en el momento que encontramos ese animal Todo hecho ¡HACCP, HACCP, 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 HACCP! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¿Qué es esto? No sé, tío, había aquí alguien Vale, no sé ni por qué me he metido aquí, tío ¿Ponido? Se me ha roto un mal Y te lo estás jugando Sí, sí, bueno Pues nada, nos vamos a despedir aquí Esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un sobre todo 2 Y... Adiós Chao, 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 chao Chao, chao ¿Cómo puedo tener agua? Y... Fuego a la vez Fue... 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 Fue...